Me mataré si cierro el kiosco por ver como la gente me mira sin comentar Prefiero estar al otro lado del ring y como siempre todo me da igual Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo, me meto en un pozo sin fondo muy hondo Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo, me meto en un pozo sin fondo muy hondo Que vuelvo a estar como al principio y me dije hasta la muerte, no llega nunca jamás Por eso cuando se nos hizo la luz no vi el retrete ni lo que hay detrás Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo, me meto en un pozo sin fondo muy hondo Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo y se ensancha y me engancha Ya es hora de ver lo que cuenta, ya es hora de ver lo que pasa en cansa Ya es hora de vernos las cámaras, si no aguantas puedes perdértelo Preguntaré, me quedaré con la miel entre los labios No me he enterado de nada Creía que estaba el tema bastante complicado Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo, me meto en un pozo sin fondo muy hondo Me meto en el túnel del tiempo y me vuelvo y se ensancha y me engancha Ya es hora de ver lo que cuenta, ya es hora de ver lo que vemos en cansa Ya es hora de vernos las cámaras, les dos para jugar Ya es hora de vernos las cámaras, si no aguantas puedes perdértelo Me meto en el túnel del tiempo y me levanta Ya es hora de vernos las cámaras, si no aguantas puedes perderlo Gracias por ver el video